Un millón de personas se han visto afectadas al no recibir el servicio de agua potable en sus hogares, esto debido a actos vandálicos que provocaron daños en una tubería principal en la quebrada número 16 en Nejapa. La falla se da cuando se zafan los pernos de la estructura metálica que soportaba la tubería, que ustedes pueden ver, es de un diámetro bastante considerable y el que cargado con agua es una gran presión la que soporta. Cuando quedan flojos los tornillos, la estructura se mueve y eso hace que la tubería colapse y esa es la puga que ustedes pueden ver entre los dos tubos que fallaron, eso es lo que sucedió. Felipe Rivas, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, informó este 3 de julio que tardarán 72 horas en los trabajos de reparación de una tubería de 48 pulgadas que fue dañada por actos vandálicos el domingo pasado. Dicha tubería abastece la zona norte de San Salvador. Debo decirles que prácticamente es el 25% del área metropolitana de San Salvador, la cual tenemos sin abastecimiento por estos hechos delictivos que se dieron en la noche del domingo y que estamos con este plan a partir de este momento con 18 pipas, camiones cisternas que van a estar abasteciendo en puntos críticos, con prioridad por supuesto a centros de salud y educativos. No obstante, vamos a incorporar nuevos recursos de tal manera que tengamos un impacto positivo en el suministro en estas zonas afectadas. Rivas señaló que después de los trabajos de reparación, se tendrá que esperar un día más para recuperar la presión del agua que circula por esa tubería. El suministro de agua potable estaría siendo restablecido durante la noche del jueves, sin embargo es gradual, por lo que no todas las zonas afectadas tendrán agua desde el jueves. Esto implica que media vez se repare y se hagan las pruebas respectivas, vamos a tener un laxo de tiempo todavía prudencial para que los tanques lleguen a los niveles adecuados y así la cadena de suministro se vaya recuperando. Esperaríamos nosotros estar finalizando con pruebas mañana por la noche. El problema afecta a municipios como Yutuxtepeque, Mexicanos, Santa Tecla, Zaragoza, San José Villanueva, y las zonas de San Salvador como las colonias Miramonte, Miralvalle, Escalón, San Benito, Campestre y San Mateo. Informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.